... Clínica de fisioterapia ATLAS, desde 2007... ...ofreciéndote los tratamientos más innovadores... ...para el cuidado de tu cuerpo... ...como la punción seca o la hipertermia... ...tratamiento exclusivo de Clínica ATLAS... ...además contamos con servicios de fisioestética... ...terapia miofascial, acupuntura... ...aprende a corregir la postura y relajar tu cuerpo... ...en nuestras clases de pilates... ...porque lo primero para la Clínica de fisioterapia ATLAS... ...es tu salud y bienestar... ...pide ya tu cita en los teléfonos 956-6275-82... ...o en el 685-83-85-59... ...estamos en la calle Mar Menor, bloque 3, local 1... ...edificio Puertas de Europa... ...clínica de fisioterapia ATLAS... ...te ofrece Tarifa Noticias. Saludos, muy buenas noches... ...comenzamos con el repaso a la actualidad local... ...en este lunes, a 5 de agosto... ...después de un fin de semana típicamente veraniego... ...en el que podemos hablarles, por ejemplo... ...de la operación Paso del Estrecho... ...o de la afluencia de visitantes a la zona... ...también referimos a asuntos más amables... ...como la travesía nado de la playa chica... ...o de esas cuestiones y otras de menor trascendencia... ...pueden ser repasadas en los titulares... ...a los esperamos paso ahora, comenzamos. Tarifa retoma con normalidad la operación Paso del Estrecho... ...después de un fin de semana de interrupción... ...en el tráfico de vehículos... ...desde las 6 de la tarde de hoy... ...se ha recuperado el fluido habitual de coches... ...que hacen uso del puerto local con destino a Tángel. El colapso en la Nacional 340 y la acampada ilegal... ...siguen siendo los principales inconvenientes... ...para el turismo en la zona... ...desde la Concejalía del Área... ...se valora este último fin de semana... ...y se apunta a los campings como los más perjudicados. El joven sevillano Antonio Contreras González... ...y la arquecireña María José Gómez... ...han sido los ganadores absolutos... ...en la prueba reina de la travesía Playa Chica. La decimonovena edición se saldó... ...con un gran éxito de convocatoria y mucho público. Ha sido el fin de semana de mayor afluencia... ...de pasajeros y vehículos... ...desde que la operación Paso del Estrecho... ...comenzara en el pasado mes de julio. La OPE ha atravesado ya su Ecuador... ...y este fin de semana ha sido esperado... ...porque además ha superado ya... ...las estadísticas del pasado año. En tarifa la normalidad se ha restablecido... ...en la tarde de hoy lunes... ...a partir de las 6... ...cuando ya podían embarcar nuevamente... ...todos los vehículos. Desde el viernes a ayer domingo... ...las navieras actuantes en Algeciras y Tarifa... ...han realizado 179 salidas... ...embarcando 89.131 pasajeros... ...175 autobuses... ...y 24.495 coches. El día de mayor afluencia fue ayer domingo... ...cuando se embarcaron más de 9.000 vehículos... ...y casi 34.000 viajeros. Excepto en la línea Algeciras-Ceuta... ...el número de embarques... ...tanto de pasajeros como de vehículos... ...ya superan los volúmenes... ...registrados en el mismo periodo del año anterior... ...en las líneas Algeciras-Tanger... ...y Tarifa-Tanger-Ciudad. La jornada de hoy lunes... ...ha sido igualmente intensa... ...con la ocupación a mediodía... ...del 70% de las zonas de preembarque... ...del puerto de Algeciras. Esta mañana, además, quedó libre... ...el área de espera de Palamones. Las esperas, no obstante, siguen estando... ...aún por encima de las 10 horas... ...para embarcar rumbo a Tánger... ...y las cifras de hoy lunes... ...se esperan altas igualmente. Se conocerán mañana... ...cuando ya hayan sido cuantificadas al completo. Por cierto, que a partir de las 6 de hoy lunes... ...quedó restablecido el tráfico bicultural... ...de vehículos en el puerto de Tarifa. Precisamente en esta línea de conexión... ...la de Tarifa Tángermet... ...se ha cuantificado un total de 106.988 pasajeros... ...en todo el año 2013... ...y un total de 18.315 vehículos... ...a lo largo de todo el año, igualmente. El fin de semana sigue arrojando datos significativos... ...como los de ocupación hotelera. Los hoteles de mayor capacidad en el término municipal... ...presentan una ocupación total... ...hasta finales de este mes de agosto. El fin de semana, como decimos... ...ha sido especialmente bueno para todos... ...pero no todos los establecimientos... ...se mantienen en el mismo nivel de ocupación. Los hostales descienden algo durante la semana... ...y la peor parte es para los 6 campings tarifeños... ...que ven como el domingo vuelven... ...a vaciarse considerablemente. El concejal del área ha valorado hoy esta situación... ...y ha apuntado hacia hándicaps... ...como la acampada ilegal... ...y el colapso de tráfico en la Nacional 340. La población de Bolonia es una de las más visitadas. El fin de semana aparece con una ocupación del 100%. Lo mismo ocurre en todo el municipio tarifeño... ...si hablamos de plazas en los principales hoteles de la zona. Todos ellos se mantienen ocupados hasta finales de agosto. También los hostales y pensiones del centro de la localidad... ...registran una ocupación cercana al 90%... ...durante todo el mes de agosto... ...en lo que a previsiones se refiere. Tarifa sigue estando de moda... ...sobre todo para el turismo nacional... ...en esta época del año. Llega un fin de semana como este que hemos tenido... ...de buen tiempo... ...tarifa resurge, resurge... ...parece que la gente sale y frota... ...no sé de dónde, pero reflotan totalmente ¿no?... ...los negocios lógicamente están contentos... ...los negocios de la playa... ...los negocios del centro de la ciudad... ...los negocios de la carretera quizás un poquito menos... ...porque la gente tiende menos a pararse en la carretera... ...en estos tiempos que corren... ...estos negocios tienen otras etapas... ...pero lo que es la playa y el casco antiguo... ...habiendo buen tiempo, resucita ¿no?... ...la verdad, el problema que le vemos a esto... ...es que la ocupación el viernes sube mucho... ...se puede decir que se llega... ...en muchos sitios al 100%, otros al 90%... ...el problema es que, bueno, hay zonas... ...como puede ser en Tarifa, hoteles de la carretera consagrados... ...que se quedan al 100% hasta el 20 y tanto de agosto... ...según los datos que tenemos de la oficina de turismo... ...esta mañana que lo hemos sacado... ...y Bolonia, que es otro referente turístico importante... ...los hostales que hay en Bolonia... ...los pequeños hotelitos y demás familiares... ...están a un 90%, 95%, 80%, 85%... ...también hasta esa fecha ¿no?... ...pero como en todo, también aquí hay una cara y una cruz... ...y es que los campings de Tarifa se llevan la peor parte... ...cuando llega el domingo la salida de clientes es masiva... ...tanto que en muchos casos las instalaciones... ...quedan con una media del 40 y 50 parcelas libres... ...la acampada ilegal sigue siendo aquí un gran inconveniente. ...el domingo es una cola para marcharse... ...es una cola para marcharse y te puedo decir que al día de hoy... ...los campings que hemos entrevistado esta mañana... ...desde la oficina de turismo que han llamado... ...las niñas que trabajan en la oficina de turismo... ...hay campings desgraciadamente que están muy bajos... ...están por debajo del 40%... ...eso el día 5 de agosto es bastante preocupante... ...bastante preocupante porque dentro de 15 días acaba el verano... ...Tarifa tiene un problema con la acampada ilegal impresionante... ...y tenemos que seguir a ver de qué forma luchando con ella... ...yo pido la colaboración de otros compañeros... ...como es de la Ciudad Ciudadana, de la Policía Local... ...conectado con la Guardia Civil... ...bueno que se han hecho algunas cosas, algunas redadas... ...no las suficientes, pocas, yo sé que los medios son complicados". Pero en Tarifa se quiere seguir luchando en contra... ...de este otro tipo de hándicap... ...como los colasos de la Nacional 340... ...auténticos embudos que no permiten disfrutar del todo... ...de los días de playa en Tarifa. "...tener que hacer 10, 15 kilómetros para ir a trabajar... ...o para ir a la playa de Bolonia... ...y que haya que estar en cola 3, 4 horas... ...esto ya, no sé, de verdad... ...la gente se pone en cola por la mañana... ...y desde luego hay que darle toda la enhorabuena... ...a toda la gente que nos visita... ...porque hay que tener una paciencia exquisita... ...tienen que valorar mucho nuestras playas, nuestras aguas... ...para hacerse las colas por la mañana... ...salir en cola, ponerte en cola... ...a la altura de Pelayo o a la salida de Algeciras... ...para llegar en cola hasta el cruce de Bolonia... ...son treinta y tantos kilómetros de cola... ...que tardan 3 y 4 horas... ...y otras 3 y 4 horas para volver... ...esas familias que vienen a pasar el día de la playa de Tarifa... ...se han pasado el día... ...la mitad del día se la han pasado en la carretera ¿no?". Por cierto que el turismo nacional... ...como hemos dicho... ...es el predominante en esta época del año... ...las comunidades que más nos visitan... ...son la propia Andalucía, Madrid... ...Pais Vasco, Castilla y León, Valencia y La Mancha. Están en la búsqueda de una pedagogía distinta... ...más integradora según defienden... ...son un grupo de padres y tutores residentes en Tarifa... ...que han denominado a su proyecto Colegio EOLO... ...será un centro de innovación pedagógica... ...caracterizado por una ratio mucho menor... ...a la de los centros educativos convencionales... ...el Colegio EOLO que se busca para Tarifa... ...para el curso escolar 2014-2015... ...sería bilingüe y potenciaría el carácter autodidacta... ...de los niños y su desarrollo emocional... ...entre otras cuestiones defendidas por este grupo de padres... ...que siguen buscando más personas que se unan... ...para trabajar en la homologación del centro educativo. Buscan la puesta en marcha de un nuevo e innovador proyecto educativo... ...se denomina ya Colegio EOLO... ...y se distinguirá de los centros educativos convencionales... ...en aspectos visibles como la ratio de alumnos por aula y profesor... ...y el carácter bilingüe por ejemplo. Además el Colegio EOLO que es como ya se llama... ...se centraría en una pedagogía activa... ...en la que el alumno es el principal protagonista... ...se fomentaría su seguridad... ...y el carácter autodidacta de los niños... ...además del desarrollo emocional de los pequeños. ...de este colegio está en el movimiento que hay... ...sobre la innovación de la educación... ...estamos basándonos mucho en el tipo de educación que hay en Finlandia... ...que es como el primer país en el informe PISA... ...y nos basamos también en la pedagogía activa... ...en la que el niño es el principal protagonista de su aprendizaje... ...en vez de ser una figura más sumisa ¿no? Junto a la formación holística en la escuela... ...que se quiere para Tarifa ser ademocrática, inclusiva y respetuosa... ...basada en la pedagogía de conocidos expertos... ...como María Montessori, Miguel Castro y Jean Piaget por ejemplo... ...y hay un grupo de padres y tutores que defienden esta idea... ...y buscan los mecanismos para un colegio homologado... ...se trata con el Ayuntamiento en primera instancia... ...y también en la búsqueda de más padres y madres... ...que secunden esta idea. Mirar a la educación desde un campo más holístico ¿no? Desde la parte cognitiva, el conocimiento, la parte emocional... ...la parte física ¿no? ...también del individuo ¿no? ...de las personitas, de los niños. Y lo presentáis por último como un centro bilingüe. Sí, es importante también ese punto de que va a ser bilingüe... ...para que realmente el idioma es algo muy necesario... ...y se sabe que desde pequeñitos si lo tienen como algo fluido... ...pues lo toman como algo natural en su cotidianeidad... ...y pueden usarlo más. Principales factores es el ratio del profesor-alumno... ...siendo un máximo de 12 alumnos por profesor... ...esto crea un ambiente mucho más relajado, más personalizado... ...porque es posible ¿no? ...y también eso, buscamos que sea... ...buscar siempre un respeto a cada momento de maduración del niño ¿no? ¿Vosotros tenéis la experiencia de que eso es posible hasta la fecha? ¿Habéis podido llevar a la práctica esa idea aquí en Tarifa... ...la educación de algunos niños? Bueno, fundamentalmente lo que es el desarrollo del colegio... ...hacia la primaria, nos basamos en otros proyectos... ...como es Andolina en Gijón, Chimeleta en Pamplona... ...en Madrid, Escuela Liberty en Barcelona... ...hay varias escuelas que siguen esta línea... ...basadas en, que funcionan así... ...y ahora bueno, en Alicante, en Almería también están buscando... ...de que se cree un centro de este... ...y estamos en ese empuje... ...para que sea posible también aquí en el municipio de Tarifa. Claro, porque entonces lo que os interesa es que... ...se pueda sumar, posibles interesados... ...a la idea aquí en Tarifa... ...porque de eso dependerá, de que se cree o no ¿no? Me imagino, ahora estáis como en una fase de castación de gente ¿no? Claro, estamos de castación de gente... ...y a la vez también del proceso de homologación... ...hemos también hablado ya con el Ayuntamiento... ...con la Diputación, con... ...en Sevilla con la planificación de centros... ...estamos moviendo como un poquito todo a la vez... ...el empuje de que surja... ...de que surja este colegio. Una forma distinta de educar es posible... ...la idea es que el Colegio Eolo esté en marcha... ...para el curso escolar 2014-2015... ...existe un teléfono de contacto directo... ...como es el 610-645-147. Comienza a operar la unidad canina de la policía local... ...con el pastor belga Lenos... ...y el oficial Rafael Meléndez Manso... ...se ha comenzado la patrulla por la ciudad... ...las horas asignadas a este dispositivo... ...son las de la tarde-noche... ...no en vano los animales que se ponen a disposición... ...están preparados para la seguridad de los agentes... ...la del público y también... ...la de ayudar a erradicar... ...la comercialización de estupefacientes... ...por cierto que tanto el pastor belga Lenos... ...como el pastor alemán May... ...llegan a tarifa gracias a la mediación... ...y la cesión del profesional de la clínica Levante... ...Jorge Miguel Pascual. El agente de la policía local... ...asignado a la nueva unidad canina... ...Rafael Meléndez Manso... ...ha comenzado ya a operar con Lenos... ...el pastor belga de cuatro años de edad... ...preparado para velar por la seguridad... ...y controlar el mercado de estupefacientes en tarifa. Lenos ha estado entrenado previamente... ...y obedece así a las órdenes y comandos de su guía... ...el animal llegó a tarifa junto a un pastor alemán... ...de nombre May... ...que es a un cachorro... ...y que termina de formarse en estas labores... ...el servicio cinológico de la policía local... ...está integrado también por el citado May... ...y el agente Francisco Serrano Sánchez. ...y la misión suya va a ser por eso... ...en plan... ...seguridad... ...y en plan pues... ...si hace falta que se vean puntos de venta... ...o puntos donde se pueda mover algo de estupefaciente... ...pues en plan búsqueda... ...y a la hora de los controles de entrada... ...que se hacen de vehículo... ...en víspera digamos a la noche... ...que sabemos que suelen venir algunos... ...a la venta... ...pues entonces en esos controles... ...pues también tendremos el perro para evitar... ...que puedan entrar sustancias... ...que es lo que pretendemos... ...quitar todo el menudeo que hay en la calle... ...poquito a poco... ...sabemos que va a costar trabajo... ...pero poquito a poco por lo menos... ...lo empezando para conseguir nuestros propósitos". No hace ni un mes que llegaron a Tarifán... ...pero estos dos canes destacan... ...por sus habilidades y su obediencia... ...aprenden rápido y responden de manera espectacular... ...demostrando habilidades y agilidad extraordinaria. "...es en plan seguridad digamos... ...también de los agentes y de la población... ...en cualquier tumulto que pueda haber... ...cualquier pelea... ...entonces el perro va a evitar que se llegue a más... ...las órdenes pues cada guía digamos... ...cada perro tiene sus órdenes específicas... ...para lo mismo que para sentarse... ...sienta o el suelo suelo... ...pero entonces a la hora de buscar pues tiene sus comandos... ...y son los que los agentes... ...es los que se han estado preparando... ...en este tiempo desde que presentamos la unidad... ...se han estado preparando los agentes con los perros... ...para que sepan las órdenes y los comandos... ...que tienen que darle dependiendo de... ...de la actuación del perro". ¿Y qué es lo más llamativo crees tú en esa serie de órdenes o comandos? ¿Qué puede ser lo más llamativo para cualquier ciudadano? Son todas, porque tú le mandas... ...con que le manden a más sentarse al perro... ...se quede sentado... ...y te vayas a 20, 30, 40 metros... ...y el perro se quede sentado y no vayas hasta que tú lo llames... ...o vuelvas y lo recojas... ...o lo mandes a buscar a un sitio y te busquen en esa zona... ...es que son todas, porque todo lo sorprende... ...porque no te espera tú... ...lo mismo que te puede subir una escalera empinada de estas de electricista... ...que te puede dar un salto y subirse en un contenedor... ...es que es irlo viendo, ya en su día intentaremos hacer una demostración... ...para que vea el ciudadano lo que es capaz de hacer... ...unanimar de esto y lo que puede dar de sí". Los dos perros policías llegaron a Tarifa... ...por mediación de la Clínica Levante... ...de la mano del profesional Jorge Miguel Pascual... ...la Concejalía de Seguridad Ciudadana ha apostado por esta unidad... ...de la que se espera grandes resultados. Y hacemos también un repaso en un formato menor... ...en los breves de otras informaciones de interés... ...en la jornada de hoy lunes... ...seguimos. No llega hoy el balance de la operación Kilo emprendida en Tarifa... ...los pasados días viernes y sábado... ...por el Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar... ...el propio presidente del Banco de Alimentos en la zona... ...José Cabello ha confirmado hoy... ...que se reunieron un total de 4.600 kilos de comida... ...eso fue lo recaudado en la superficie comercial de Mercadona... ...y con esta cantidad se trata de cubrir... ...el déficit de ayuda alimentaria existente... ...desde que la Unión Europea... ...no consigue enviar las partidas habituales. El Banco de Alimentos de la Comarca destina esta ayuda alimentaria... ...a caritas parroquial... ...entre otras organizaciones no gubernamentales. Desde el mismo Banco de Alimentos se quiere aclarar... ...que tan solo ellos piden ayuda puntual a la población... ...en las campañas anunciadas al efecto... ...y nadie más puede actuar en su nombre. Con este dato quiere resolver dudas sobre grupos... ...que se dedican a actuar en nombre del Banco de Alimentos... ...constituyendo esto un fraude. El Partido Popular de Tarifa es el que se pronuncia ahora... ...para hablar y valorar los datos... ...sobre el paro registrado en el último mes. Dicen los populares que la localidad tarifeña... ...vuelve a ser líder en toda la comarca... ...con una bajada del 9,4% del desempleo en el último mes. Las cifras se traducen en unos 208 tarifeños y tarifeñas... ...que han encontrado empleo. El paro en tarifa actualmente es de 2.094 personas... ...y desde las últimas elecciones municipales del 2011... ...el municipio de Tarifa a pesar de la crisis económica... ...ha ido viendo como la cifra neta de desempleados y desempleadas... ...ha disminuido de forma llamativa. Esto es puesto de manifiesto por el secretario local... ...de los populares Antonio Díaz... ...quien también dice que el gobierno local... ...cree en la fuerza de la economía local... ...y en la capacidad de recuperación de todos los tarifeños. Los españoles Gisela Pulido y Álex Pastor... ...han subido a lo más alto del podio... ...tras proclamarse ganadores en la final... ...de la prueba de freestyle de kiteboarding... ...que en estos días se ha celebrado en la playa de la Barca... ...al sur de Fuerteventura. Los dos deportistas han dominado de principio a fin... ...la prueba de estilo libre de kiteboard... ...celebrada dentro del campeonato mundial de windsurf... ...y kite de Fuerteventura. En el cuadro masculino el malaqueño Álex Pastor se afianza... ...con el triunfo en estas aguas majoreras... ...en la primera plaza del mundial... ...con una ventaja considerable... ...sobre su perseguidor más cercano Marc Jacobs... ...que fue tercero en esta prueba. Por su parte, la tarifeña Gisela Pulido... ...ha superado en el ranking a Carolina Vinkonska... ...lesionada en Fuerteventura... ...y se ha colocado en la primera posición del mundial. Y la decimonovena edición de la travesía a nado... ...playas chicas se desarrolló con la afluencia esperada... ...en la jornada de ayer domingo... ...nos lo cuenta ahora Rodrigo Serrano... ...además de la prueba reina... ...la organización desarrolló también... ...las pruebas de las categorías Benjamín y Alevín... ...por cierto, que justo después de Tarifa Noticias... ...podremos disfrutar del especial grabado por esta televisión... ...sobre el evento, no se lo pierdan. En la categoría Benjamín participaron un total de 22 deportistas... ...Rodrigo Luz Fernández fue el ganador de la categoría masculina... ...del Club de Natación de Algeciras... ...y en la categoría femenina ganó María Sánchez Galván... ...del Club de Natación Cerrado de Calderón. En la categoría Alevín hubo un total de 28 participantes... ...ganando en la categoría masculina Cristian Galvez Nin Mursen... ...del Club de Natación Torremolinos... ...y siendo ganadora de la categoría femenina... ...la deportista María Fernández Corredera del Algeciras. En la prueba reina participaron un total de 228 nadadores... ...y fue el joven sevillano Antonio Contreras González... ...el ganador de la misma. La femenina de Algeciras María José Gómez... ...fue también la campeona de esta prueba. Las imágenes más espectaculares y el mejor ambiente... ...junto a los testimonios de los protagonistas... ...podrán disfrutarse justamente ahora. No se lo pierdan. Hacemos ahora una breve pausa publicitaria... ...pero no se vayan en la información de la pizarra... ...en la pizarra informativa queremos decir perdón... ...tienen también datos sobre la información meteorológica... ...para las próximas horas. No se vayan. Como decimos continuamos con Tarifa Noticias. Tarifa Noticias. Tarifa Noticias. Bufet libre, buen aire. Desayunos, almuerzos... ...gran variedad en comidas caseras... ...ensaladas, platos calientes, postre... ...todos los días tenemos paella. Ya sabes, come lo que quieras... ...por tan solo 9 euros adultos... ...y 5 euros niños. Tenemos amplios salones para celebraciones... ...ven a visitarnos. Estamos en el polígono de la Vega Manzana 3... ...nave 317. Teléfono 617 224 224. Bufet libre, buen aire. Pienso de la Vega Manzana 3D. Está listo, damos a verme... ...por que no nos corresponde... ...o día para la Día de la Cámara 3... ...no, no, no, no. ...no, no... ...no, no, 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 no. ...de la Cámara 3D. Gracias por ver el video 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 Media Factoring les ofrece la pizarra informativa Y ya sí que llegamos al final de estos servicios informativos El colapso en la nacional 340 y la acampada ilegal siguen siendo los principales inconvenientes Para el turismo en la zona Desde la concejalía del área se valora este último fin de semana Y se apunta a los campings y se apunta a los campings como los más perjudicados El joven sevillano Antonio Contreras González y la acampada ilegal Y la acampada 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 ilegalmente a los campings de la acampada ilegal ayer domingo y que tuvo un gran poder de convocatoria en la 19ª edición de un evento, una organización que emana de la Asociación de Miros de la Trella Chica y que cada vez cuenta con más seguidores deportistas que se ponen a prueba gracias a las aguas de esta cada teléfono. Con esta especial les dejamos que pasen buena noche, gracias por la atención prestada y nos vemos mañana también en Telefano Noticias. Hasta pronto. Telefano Noticias Telefano Noticias